Vamos a grabarnos. A grabarnos. Mirad, estamos hasta los cojones, ¿vale? Esta vida no es vida. Esta vida hay que prolongarla. Nos hemos bebido una botella de vino blanco para homenajearnos en nuestro... 12 más 1. 12 más 1. Es nuestro 12 más 1. Su madre la parió de noche, fijo. Porque esto no puede ser. 3 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se lavas en la boca. Y sin dolores. Pregúntale a mi madre, yo verás. Ni un dolor tuvo conmigo. Bueno, estamos en Brón, tenemos la camioneta arreglándola, nos han dado un 4x4 para que nos vayamos por ahí. Y yo qué sé, yo qué sé. Pero aquí estamos. Bueno, que felicitamos a todos los blogueros que nos siguen. ¿Cómo que nos siguen? Sí, ven. Que nos siguen, coño. El vino blanco de Nueva Zelanda está muy bueno. Buenísimo. Y ya no articulamos. Vamos, que un beso a todos los que nos seguís. De puta madre, ahí estamos. ¡Qué churrín!